Nosotros siempre lamentamos, siempre nos gustaría poder tener la chance de contar con todos los jugadores de disposición porque eso nos otorga sin duda más variantes, más posibilidades de decisión a la hora de definir el once inicial pero de todas maneras siempre dijimos que afrontábamos cada partido con lo mejor que teníamos disponible que estábamos muy conformes con lo que teníamos y entiendo que lo hemos hecho de buena manera también esa ecuación de puntos que usted hace, que es correcta, hay que tener en cuenta que hemos jugado de ahí tres partidos de visitante dos de los cuales, que las dos de la Rota son nuestro equipo inicialmente llamado Grande o técnicamente llamado Grande y que uno de los partidos fue contra la Unión Española que en este caso nos viene también en el campeonato pero también sabemos que las virtudes como equipo, por lo tanto, si bien no estamos conformes con la cantidad de puntos sumados porque creemos que merecemos más, de todas maneras entendemos que el equipo tiene que levantar la suma de puntos de acá en adelante pero no es un tema que hoy nos preocupe mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!